En la casa de los famosos 3 y se perdieron estas fiestas, se perdieron de tantas cosas, de muchas diversiones, de muchos juegos y de mucho baile, porque el baile que no hicieron en la casa de los famosos 3 durante 6 semanas, anoche en la semana número 7 se bailó de todo, Pepe se bailó todas las canciones y movió la chapa, hizo el baile del Pepe y luego de ahí se cansó tanto que se tuvo que ir a la fogata a pensar en Aleida y a pensar el que va a ser con Aleida cuando salga de la casa de los famosos, la materialista, Aileen Mujica, Madison Anderson, todas bailaron bien, pero quien se robó el show que no paró de bailar, estaba sudando, pero con todo sudor le metió hasta las 4 de la mañana casi, sin parar de bailar, no se perdió ni una canción, no se perdió un estilo de baile, le metió el merengue, le metió la salsa, la cumbia, el reggaetón, el hip hop, esta mujer le metió el mariachi, no se si fue que comieron mucho, pero muchos bailaban, se sentaban, se cansaban, se volvían a parar después de una media hora, bailaban, se cansaban, pero mientras ellos se cansaban y bailaban, Pepe y Navidad seguía y seguía como una batería, una batería, dale que tiene ánimo, esta mujer tiene ánimo, estaba descontrolada, la pasó también Pati se divertió tanto, que cuando contó la lata de cerveza, dijo, pero por qué tantas latas vacías con mi nombre, Pati, te las permites todas, eran más de 8, donde te copiaron, y Samir estaba tan perdido en el baile, que cuando le pusieron la canción de YMCA, no se la sabía, y empezó Pati Navidad con su clase de YMCA, y así están los pasitos, mira esos pasitos, suscríbete al canal para que sepas quién es el próximo eliminado de la casa de los famosos 3.